¡Suscríbete al canal! ...algo así como el MCP Master, pero ya es incluido para el juego, la descarga está directa desde Play Store, se las voy a dejar en la descripción si la quieren descargar. Y bueno, añade esta interfaz, que no cambia mucho, añade esta opción que dice Launcher Options, que te dice General, aquí te dice cómo quieres la escala del GUI, o para que veas la UI del Toolbox. Tenemos Texture Packs y Mods, o sea, texturas y mods, vamos a darle atrás, vamos a darle a Jugar, obviamente, le damos en The Reviews, y vamos a probar esto, miren, dejen que cargue un poco, 3, 2, 1, ahí está. Y bueno, este mod agrega lo que sería esta M, que es como un Too Many Items, bueno, un Too Many Items, digámoslo así. Y podemos agarrar cualquier cosa, ya sea en Survival, Creativo, ya saben, añadirse cualquier cosa, encantar, remover, o sea, le damos aquí a remover y podemos eliminar cosas así, basura, caca, todo lo que no ocupemos. Podemos encantar cosas, es un, como, bueno, este es como decir, un Too Many Items, agregado, y pues también tiene la opción del Poké面 y todos, como que los dos están juntos, lo podemos cambiar a Supervivencia. Si queremos, y si estamos en Supervivencia, pues podemos cambiarnos a Creativo, aquí, Creativo, nos podemos ir al Nether, a ver, esperen, ahí estamos. Bueno, nos sacó, como si estuvieramos afuera del Nether, podemos hacer muchas más cosas, no, editar el juego más que nada, añadirnos cosas, muchas funciones tiene agregadas, y pues aquí vamos a dejar los créditos de una vez, aquí, mira, Torbox for Minecraft Poké Edition, es la versión 3.0, Eh, es de, bueno, su Twitter es, arroba MCR, MC Mr. Arm, eh, y pues bueno, fue, fue así, este, traducido por decir, for, for, for y loco. Bueno, ya, ya, no, ya, pues bueno, esto sería todo, déjenme quito esta madre. ¿Qué pedo? Ay, 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 vamos a esta, pff, no tengo mi skin. Y bueno, esto sería todo el video de hoy, espero que les haya gustado, les dejaré estar en la descripción. Eh, y pues bueno, ya saben, no, es un many items avanzado, este, de ahí, pero si ya está adentro de un launcher, algo así como el MCP Master. Y pues nada, esto sería todo el video, gracias por ver el video, deja tu like si te gustó, pase por un video de sociales, y nos vemos en el próximo episodio o video, lo que quiera que suba. Adiós, adiós. Se agarra en la descripción. Se agarra en la descripción. Se agarra en la descripción. Se agarra en la descripción.